La capital espiritual del Guairá, desde esta mañana recibe a un centenar de peregrinantes que llegan de diferentes puntos del país hasta el Santuario Natural de la Virgen del Paso, ubicada a orillas del río Tecuarumí en Itapé. Varios promeseros ya desde esta mañana temprano van peregrinando desde Villarrica hasta Itapé, que son unos poco más de 17 kilómetros. Y al respecto también conversamos con ellos para conocer un poco de las promesas que vienen a cumplir. ¿Cuáles son las promesas que vienen a cumplir con las promesas que vienen a cumplir? ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!